Hola, buenos días. Soy Javier de la Mendi, director del Pertazero Contemporáneo y vengo a presentaros uno de los productos originales que hemos sacado a estas variedades. Se trata de la libreta Norman Diminus de Top 44. Bueno, básicamente es una libreta de notas. Hemos intentado darle una ambientación en el centroamericano. Podéis ver aquí la estrella, podéis ver los mapas que tenemos para decorar el interior, que son mapas de época. Pero lo más interesante es que está ilustrada con 80 dibujos de Víctor Rundi. ¿Quién fue Víctor Rundi? Víctor Rundi fue un soldado norteamericano que combatió en Francia, hasta se había ido a la línea de suicidio, que hacía en Alemania, y que fue haciendo una serie de ilustraciones, como alguna de las que podemos ver aquí, de campamento, personajes, escenas de su traslado por Francia, con los que hemos ilustrado esta libreta para darle un poco de gracia y para darle un poco de ese sabor al documento histórico que nos gusta en el Pertazero.